Buenas tardes de nuevo. Estoy aquí en esta segunda sesión, moderándola, en la que hemos reunido a sociedades científicas y gestores principalmente. Tenemos un poco de todo. Por un lado, Alberto Rábano, investigador, que es el responsable del Banco de Tejidos de la Fundación 100 del Instituto de Salud Carlos III. Alicia Campos, directora de la Federación Española de Parkinson, representante de pacientes. María Dolores Rubio, Leonard, que, bueno, ella fue directora general de sociosanitario en la protegería de sanidad de Castilla-La Mancha. Y ha sido durante unos años directora médico del Hospital Rodríguez La Jora, que, como sabéis, es un hospital de salud mental, que trata la salud mental. Y tenemos también a Carlos Gustavo García Poyado, que es del área de farmacia, es el director general de farmacia y prestaciones de Andalucía. Y, finalmente, a Jorge Vázquez, que es el gerente de asuntos gubernamentales, o, como se dice, Goberna First Pricing de Esteve. Vamos a tener una visión muy completa, de diferentes puntos de vista, sobre el problema de las enfermedades neurológicas tras el COVID. Entonces, les vamos a dar a cada uno unos minutos para que puedan hacer una breve presentación de lo más relevante que entiendan ellos al respecto. Y, una vez terminado, tendremos como unos 30 minutos también, como en el caso anterior, para dedicarlo al debate, en el que trataremos algunos de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de cada uno. Bueno, así que vamos a dar la palabra a Alberto Rábano. Por favor, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por la invitación. He visto la sesión anterior y también el panel anterior, que ha sido muy interesante, la verdad. Este puede continuar bien, todo lo que se ha comentado. A ver, me gustaría explicar un poco dónde estoy yo situado en este mapa, que es complejo, porque, a ver, yo profesionalmente soy patólogo, soy neuropatólogo y esto que llamamos biobanquero, o por lo menos banquero de cerebros. Y estamos un poco en medio de todo. Estamos en el mundo asistencial, en el mundo sociosanitario, en contacto con el mundo de las asociaciones, de pacientes. Y, bueno, desde todos esos puntos de vista hemos vivido la crisis, la pandemia. Pero, en relación con las sociedades científicas, también, bueno, a mí me toca ahora coordinar el Club Español de Neuropatología, que es un grupo, bueno, es un grupo relativamente pequeño de profesionales superespecializados. Que, bueno, que estamos también en medio, un poco en medio de muchas cosas, porque el Club de Neuropatología pertenece a dos sociedades científicas. Pertenece a la SEM, a la Sociedad de Neurología, y también a la SEAP, a la Sociedad de Anatomía Patológica. Y hemos vivido muy intensamente lo que han hecho las dos sociedades. Bueno, detendré un poquito si tengo tiempo en esto. Pero, además, como biobancos, pues pertenecemos también a otra estructura que también me gustaría subrayar aquí, que es, bueno, no solo el papel de las sociedades y de los grupos de trabajo dentro de las sociedades, sino también de las estructuras de investigación cooperativa y de las plataformas de investigación. Quiero hacer referencia, nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Biobancos, donde hace unos años creamos un grupo de trabajo de bancos de cerebros, donde estamos los 15 bancos de cerebros del país. Y ahí también hemos vivido con máxima intensidad lo que ha pasado. Nosotros nos metimos en marzo y abril rápidamente y vertiginosamente en un proceso en el que se metieron muchas sociedades científicas de crear guías y recomendaciones para profesionales, para pacientes, en muchos casos en colaboración con el Ministerio de Sanidad, con el Instituto de Salud de los Terceros. Y nosotros, por ejemplo, a nosotros nos tocó participar en todas. Y en abril ya habíamos hecho una guía para el manejo de muestras de pacientes, de muestras de sangre de pacientes en el contexto de la pandemia. La hicimos con la Asociación Española de Bioseguridad, es decir, con otra sociedad y también en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Y rápidamente la pusimos en la página web del Carlos III y en la nuestra. Bueno, esa guía fue el motor para poder tomar miles y miles de muestras de pacientes ya en la primera ola. En los últimos datos que tenemos, que se han tomado 250.000 muestras, que se han cedido ya a más de 260 proyectos, que son cohortes, son estas cohortes de seguimiento de las que se han hablado en el panel anterior. Y fue la verdad que un proceso intenso, bueno, hecho a base de videoconferencias como esta y con una presión enorme y también con una participación de los comités de ética e investigación que también tuvimos que someter a un nuevo estrés para que todas las cuestiones de consentimiento informado se resolvieran rápidamente en ese contexto tan, tan, tan complicado como se ha visto. Perfecto. Esta es la, digamos, toda esa encrucijada en la que nos vimos metidos, tanto desde el punto de vista de nuestra participación en sociedades como participación en grupos cooperativos, como digo, y en plataformas de investigación. Mi experiencia, claro, habíamos tenido una experiencia de este tipo, pero lo que puedo decir es que yo, visto mirando hacia atrás, pues estoy realmente sorprendido de todo lo que conseguimos hacer en muy pocas semanas, sobre todo en la primera ola y en esos primeros meses. Eso fue, a mí me sorprendió, la capacidad de coordinación de todos esos grupos de trabajo entre distintas sociedades, dentro de las mismas sociedades, con el ministerio y en muy pocas semanas teníamos, bueno, teníamos claro cómo preparar el escenario para... Queda un minuto, te digo. ...para que se pudiera investigar. Un aspecto muy específico que tuvimos que tratar mucho es el de las autopsias, el de la bioseguridad de las autopsias, que se habló mucho en la prensa y desde el grupo de bancos de tejidos neurológicos, pues también hicimos una guía específica, unas recomendaciones para los bancos de tejidos neurológicos y, bueno, con todo eso conseguiremos salir de una crisis en la que hemos entrado también los bancos de tejidos neurológicos porque hemos tenido un impacto enorme sobre las donaciones de tejido, pero, bueno, estamos ya finalmente preparados para salir de eso. Y nada más. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que al final hemos podido cumplir con el tiempo. Bueno, vamos a dar la palabra a Alicia. Alicia, como representante de pacientes, en este caso de Parkinson, que nos puede hablar un poco también de que desde su punto de vista cómo ha resultado afectado esta crisis a los pacientes y si ha representado también algún tipo de oportunidad nueva para el futuro. Alicia, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer la organización de estas jornadas. Creo que me escucháis bien. Sí, bueno. Porque, bueno, yo pensamos que son muy oportunas. Pensamos que, además, es muy necesario analizar, bueno, pues, cómo se ha gestionado todo este proceso, en qué momento estamos y cómo afrontar nuevos retos de futuro, sin duda, corregir también, aprender de los errores y también incorporar los aciertos. La Federación Española de Parkinson, dejarme que os introduzca, es una organización estatal que aglutina 66 asociaciones locales de toda España y que nuestra principal misión es representar al colectivo de personas afectadas de Parkinson, familiares y cuidadores. Y, bueno, pues, cómo hemos vivido este proceso y cómo ha afectado, pues, supongo que, ¿se han ido de acuerdo conmigo, que la gestión de esta crisis, la incertidumbre, muchas veces la falta de información y de cuáles serían las decisiones más oportunas a tomar, pues, ha sido siempre muy difícil, ¿no? Nos enfrentamos en un primer momento, durante el confinamiento domiciliario, a un gran objetivo, que era no perder el contacto con las personas afectadas. Sabéis que las asociaciones locales, pues, realizan acciones terapéuticas, servicios terapéuticos, apoyos y cuidados y, durante el confinamiento domiciliario, pues, todos estos centros, todos estos servicios asistenciales, las asociaciones tuvieron mayoritariamente que cerrar, con más o menos duración. Y aquí nos volcamos en no perder el contacto con las personas a través de llamadas telefónicas, a través de contacto vía otros canales y, sobre todo, poner en marcha todo lo que ha sido la transformación digital de nuestras actividades y de nuestras terapias a través de diferentes formatos digitales, ¿no? Después, quizás tendrá ocasión de contar conclusiones de un estudio que hicimos sobre el impacto de la COVID-19 en colaboración con la Fundación Curemos en Parkinson y una de nuestras asociaciones de Galicia-Columnia, donde también se expresa y hemos recogido datos de cómo percibían las personas el impacto de la COVID-19. En un segundo momento, quizás esto va por horas también y por fases, estábamos centrados en cómo gestionar la desescalada y la reapertura de nuestras asociaciones, de nuestros centros, de nuestros servicios de una manera segura, manteniendo, por supuesto, las medidas de protección sanitarias y, por tanto, haciendo las adaptaciones de espacios y la adquisición de materiales sanitarios que aseguraran que la vuelta de las personas a nuestras asociaciones fuera lo más sobre posible. Pero lo cierto es que ha habido que cambiar la metodología y el funcionamiento mayoritariamente en todas aquellas. Y luego, bueno, en tercer lugar, también para nosotros era una prioridad cómo gestionar esa angustia, esos miedos, esa incertidumbre de las personas enfermas de Parkinson y de sus cuidadores, para poder contribuir a una cierta continuidad asistencial, que se ha visto muy interrumpida durante el proceso de la pandemia y según las fases, en más o menos logrado. Eso es un tema, la continuidad asistencial, pues que nos preocupa mucho como federación, como un movimiento asociativo y cómo, de cara a otras situaciones de emergencia, tenemos que implementar, pues las decisiones y los sistemas y la coordinación asistencial precisa para que no se vea afectada. Entonces, sería un poco la presentación inicial. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alicia, que has ajustado al tiempo. Entonces, bueno, ahora María Dolores Rubio, que es la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, nos va a hablar su experiencia desde la gestión. Cómo ha visto todo esto, es decir, cómo ha afectado todo esto a los pacientes neurológicos, cómo, qué oportunidades pueden haber surgido, cómo, sobre todo referente al acceso a la innovación, porque claro, todo esto ha supuesto también moverse mucho más rápido y poner atajos para poder pautar a los enfermos las terapias y las medicaciones más oportunas. No sé. Lola, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación a la Fundación Bambel y a su presidente. Bueno, ya se ha comentado, ¿no?, de que la gran variedad de síntomas clínicos que puede ocasionar, ¿no?, el COVID, tanto en su etapa clínica como en su post-COVID o en los casos de long COVID, ¿no? Todo esto ha afectado de forma de que al final también se ha intentado, ¿no?, en la mesa de los clínicos relacionar con la epidemia que hubo, ¿no?, de cefalitis de táctica después de la gripe española. Bien es contravertida, ¿no?, si realmente esa relación existe porque se ha intentado estudiar en cadáveres de pacientes que sufrieron esa gripe y, bueno, no se han encontrado tampoco ni partículas virales, ni PCR positivas, ni nada. Por lo tanto, estamos ante un enigma, el mismo que tenemos ahora, ¿no?, de que puede ser bien una toxicidad directa, se ha hablado también, o bien el tema de la patología vascular, ¿no?, que pueda afectar a la parte neurológica de las células o bien también de los nervios o también por procesos de autoinmunidad. Con lo cual, está clarísimo que necesitamos investigar, ¿no? Y ahí está Alberto, que lo ha comentado, de todos los trabajos que se están haciendo, pues, a nivel del Instituto Carlos III o de otros organismos, ¿no?, en que son pioneros en este país en la investigación. Desde el punto de vista de la gestión, sí que está claro que se nos ha puesto en evidencia diferentes fallos desde el punto de vista de los sistemas organizativos, tanto a nivel hospitalario, ¿no? Se está claro la fragmentación del cuidado, ¿no?, con lo cual tenemos que ver qué vías tenemos para poder organizar más los hospitales centrados en el paciente. Esa desconexión también se ha comentado con la atención primaria y con la salud pública y a lo mejor hay que buscar vías para buscar o soluciones para que el impacto, pues, sea menor. Y algo que ha dicho Alicia que es fundamental, que es la participación de los pacientes en toda esta reorganización asistencial. Tenemos nuevas herramientas, hemos pasado por la medicina basada en la evidencia y estamos actualmente ya en la medicina personalizada. Tenemos sistemas informáticos que debemos implementar para el registro de información, ¿no?, y evolucionar la medicina personalizada hacia el Big Data y que nos pueda dar prevención, o sea, que nos pueda obtener información para, como muy bien también hay que decir, prevenir en el futuro, ¿no?, tenerlo en cuenta y poder evitar este tsunami que hemos sufrido. Entonces, también tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión que para nosotros, al igual que como para el resto de agentes que intervienen en el proceso asistencial, pues, es el dar el mayor calidad asistencial y el mayor valor, ¿no?, a todo lo que estamos haciendo. Por eso, tenemos que quizás, mediante esas nuevas herramientas que tenemos que implementar, es integrar ese cuidado, ¿no?, en el central, el que el equipo no, el médico no debe trabajar de forma individual o ese servicio, ¿no?, fragmentado, sino que tiene que trabajar en un equipo de forma que la atención sea global y que le dé valor realmente a la asistencia sanitaria, ¿no? Hay que reorganizar grupos, en unidades, siempre estamos hablando, llevamos muchísimos años hablando de las unidades de gestión clínica, pero yo creo que hay que ya dar ese paso, no sé exactamente ver entre todos cómo lo podemos hacer. Yo creo que este COVID ha sido una oportunidad para ello, por lo tanto, yo creo que hace falta poner en marcha a nivel nacional un plan post-COVID, un plan post-COVID, porque nosotros desde los hospitales hemos puesto en marcha unidades de post-COVID para atención de los pacientes y sus problemas que realmente estamos viendo, tanto de síndrome del túnel carpiano… Tienes un minuto. …como incluso de parálisis del nervio frénico que realmente produce sintomatología, como de la parte psiquiátrica, ¿no? Entonces, necesitar ese plan, un plan para que ayude a la financiación y al apoyo, tanto desde el punto de vista asistencial como también de la investigación clínica, que ya aquí se ha puesto también de manifiesto. Pues muchísimas gracias, María Dolores. Ahora vamos a dar la palabra al subdirector general de farmacia de Andalucía, a Carlos García Poyado, que la verdad con mucho su esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros. Y bueno, nos va a dar su punto de vista desde la farmacia, es decir, cómo se ha visto esto desde la farmacia. Antes decía yo que el gasto en enfermedades, en relación con enfermedades neurológicas o del sistema nervioso central y periférico, suponía el 23% del total del gasto de farmacia, que me parece mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta, Carlos. Por favor, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Fundación Bamber por su invitación. Pues desde el sistema sanitario y como miembro del equipo directivo, pues la primera prioridad durante la pandemia fue asegurar la prestación farmacéutica para todos los pacientes en Andalucía. Yo creo que este objetivo lo conseguimos. Pusimos en marcha muchísimas medidas para realizarlo, como puede ser la renovación de los tratamientos mediante receta electrónica, la agilización en el visado de medicamentos y la teleasistencia y la dispensación no presencial. Y yo creo que con esto conseguimos que todos los pacientes recibieran la prestación farmacéutica de forma adecuada durante toda la pandemia, incluso durante el confinamiento. Yo más que una charla o una conferencia o una introducción, yo quería haceros una reflexión. Yo antes de ser subdirector de farmacia era farmacéutico de hospital y durante dos años trabajé con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en una estrategia para las enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud que se plasmó en un documento y fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud en 2019. Pues yo lo que quería plantearos y la reflexión que hago es, si ahora volviéramos a hacer ese documento con lo que hemos aprendido durante este año, ¿sería igual que cómo salió? ¿Vosotros pensáis que sería igual? ¿O seguramente, qué es lo que yo creo, incorporaría muchas de las experiencias que hemos aprendido y que han resultado de éxito durante la pandemia? Sí. Pues lo vamos a dejar, Carlos, esa pregunta. Vamos a dejarla en el aire para que la vayan contestando. Yo personalmente creo, por eso, que aquí hemos tenido todos una oportunidad. Hemos aprendido muchas lecciones en todas las líneas. Como hablaba antes Lola, hemos aprendido a trabajar de manera más trabajo en equipo, que antes también se refería a ello Jorge Matías Guiu. Hemos aprendido más a trabajar transversalmente y, sobre todo, que viene un enfoque mucho más pluridisciplinar. De manera que ya no es de trabajo en equipo. De trabajo en equipo se va a institucionalizar con una presencia muy importante de genetistas, de inmunólogos, de infectólogos, por supuesto, de anatomía patológica. La anatomía patológica va a ser fundamental porque al final estamos viendo que la mejor forma de atacar las enfermedades es atacándolo por la base donde se genera. Y es un planteamiento desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista del funcionamiento celular y metabólico. Bueno, entonces, todos estos van a tener mayor presencia. Y todos los otros servicios como neumología, neurología, cardiología, evidentemente van a tener que trabajar conjuntamente con todos ellos. Bueno, me paso esta reflexión. Luego pasaremos esta pregunta a todos, a ver quién quiere contestar. Y de momento voy a dar la palabra a Jorge Vázquez, que como dije antes, es el gerente de Relaciones Gubernamentales y Pricing. Eso no sé traducirlo bien al español, Jorge. Y que nos va a hablar un poco también sobre la situación, cómo se ha encontrado la industria farmacéutica, cómo ha podido responder a estos retos de todo tipo, tecnológicos, clínicos, comerciales, que nos ha planteado la situación de crisis del COVID, del periodo del COVID. Jorge, tienes la palabra. Pues muchas gracias, presidente. Primeramente, agradeceros sinceramente la organización de esta jornada, que como siempre la Fundación MAMBER destacan por su alta calidad y además por su buen hacer. Y creo que, como decían otros de mis compañeros, muy oportuna. Ya no solo porque sea de enfermedades neurodegenerativas, sino por el momento COVID en que nos encontramos, porque, bueno, vista las noticias últimamente casi parece que no nos libramos aún de él. Sobre todo bajando la edad de impacto que estamos teniendo. Yo brevemente, para todos los asistentes, quería posicionar un poco quién es Esteve. ¿Quién es Esteve en el mundo farmacéutico? Es una compañía farmacéutica global con sede en Barcelona, con presencia en los principales mercados de todo el mundo a través de nuestras instalaciones industriales. Tenemos instalación en España, en México, en China. Intentamos dar cobertura a muchas partes y a muchos socios estratégicos. Yo creo que con el paso de los años y gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y de los clientes, yo creo que Esteve se ha convertido en una compañía líder en el ámbito de la salud en España. Yo creo que prueba de ello, pues, bueno, un año más tengo que sentirme muy orgulloso de ello, de que en el plan ProFarma, en el plan de promoción e investigación científica, desarrollo e innovación tecnológicos, el de la industria farmacéutica que lidera el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad junto con el Ministerio de Sanidad, pues yo creo que, bueno, que se nos hubiera otra vez catalogado como empresas excelentes dentro de la clase A, arriba de todo, pues demuestra el compromiso directo que tiene Esteve, pues, con la investigación, el desarrollo y poder contribuir un poco más al mundo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí que nos enfocamos directamente en aportar respuestas a necesidades no cubiertas, pues a través de productos propios y sobre todo en alianza con terceros, que es algo que también nos preocupa. Y esto sí que es un, digamos, una parte muy importante de la compañía y es que al ser de origen familiar, yo creo que el aspecto marcado de la profunda creencia en las personas nos difiere tal vez, pues, de otras estrategias, ¿no? Porque las personas para nosotros hace que estemos comprometidas con ellas, pero no solo con las personas, sino en este caso con los pacientes y con los cuidadores y con el ámbito familiar, que muchas de las enfermedades degenerativas, como sabéis, pues, se enlazan. Por tanto, desde Esteve intentamos aportar productos y servicios añadidos a estas patologías. Actualmente, pues, trabajamos, pues, como no puedes de otra manera, en el desarrollo de tratamientos innovadores en enfermedades no degenerativas, como decíamos, el manejo del dolor, la oftalmología y todo el área cardiovascular, que nos preocupa mucho. Pero diez meses atrás, perdón, nos encontramos con un impacto muy importante, que fue que nos veíamos un poco abocados a ver cómo realmente podíamos, la industria farmacéutica, dar respuesta a todas estas necesidades que venían y demandas por parte de la administración, pero sobre todo lo que nos preocupaba más que era por parte de los pacientes. Internamente trabajábamos en una digitalización de la compañía, que se vio agravada, evidentemente, como en casi todas las organizaciones, pues, para poder dar respuesta, pues, primero, a nuestros propios trabajadores, a nuestra propia organización, primero, para dar seguridad en el entorno del trabajo, algo que era muy importante. Pero también dedicamos varios meses a largas jornadas de formación, ya no solo de equipo y de productos, sino también de nuestros propios profesionales, a los cuales nos demandaban información y actualización. Y yo creo que en eso sí que hemos dado un paso de gigante la industria farmacéutica, pues, favoreciendo y digitalizando, pues, muchos servicios que hasta ahora, pues, no se podían realizar en estos diez meses. Y a lo que quiero entrar en profundidad es donde la apuesta, creo que bien firme, y que ha quedado ya patente, que la industria farmacéutica, pues, es uno de los motores y principales, tanto científicos como tecnológicos e industriales de las economías desarrolladas. Y aquí es donde se ha visto que durante toda la pandemia fue, creo que, obligación y parte de nuestra responsabilidad cumplir este compromiso, este papel relevante en el ámbito de la salud, y que yo creo que nos hemos focalizado en cuatro puntos importantes. Una, había sido asegurar que todos los pacientes tuvieran su medicación más allá del COVID. En muchos de los casos, muchas de las compañías farmacéuticas, por no decir casi todas las que tienen sector productivo en España, hemos focalizado parte de nuestras líneas de producción a aquellos medicamentos esenciales, en nuestro caso, por ejemplo, el aloperidol, que durante mucho tiempo parecía que puede haber desabastecimientos, siempre se ha cumplido quitando otras líneas de producción para que esos medicamentos esenciales no faltaran a nuestros pacientes. Colaborar también el incremento de la demanda de otro tipo de medicaciones, que eran, a lo mejor, coayuvantes de esta medicación esencial. Participar en ensayos clínicos, poniendo a disposición de todos los centros de referencia la clínica que nosotros podíamos aportar. Y yo creo que un aspecto social que también la industria ha colaborado, donde también se ha visto la implicación de los propios trabajadores y de la propia organización, bien de los empleados y bien de todo lo que está alrededor de una compañía, para facilitar en la mayoría de lo posible que esos medicamentos, que podría haber en algún grado de incertumbre, que no podrían llegar al mercado, en este campo sí que se cumplieran. Todo esto que realmente se sabe o parece que simplemente queda en un entorno ahora, porque lo hacemos diez meses aquí, por haber traído una vacuna en escasamente diez meses, parece como que solo está la industria farmacéutica cuando realmente hay crisis. Creo que tenemos mucho que aportar. Creo que la pregunta que hacía Carlos en este plan, tal vez habría que juntar en algún capítulo o en la mesa de trabajo al socio estratégico que creo que es la industria farmacéutica, ya que se nos está pidiendo, no exigiendo, pero sí solicitando y demandando que podamos tener esa reserva estratégica de medicamentos esenciales, a los cuales nosotros no vamos a fallar a esta llamada, pero que también buscamos, y lo dejo para el otro turno de preguntas, ese grado de certidumbre y visibilidad y de transparencia para poder acercar estos medicamentos con una mayor disponibilidad por parte de ellos a los pacientes, que en muchos casos son esenciales. Aquí lo dejo y creo que luego podemos seguir más para el debate. O sea que muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Has tocado un tema que es la transparencia, la transparencia, que es muy importante que haya transparencia, porque con transparencia todos ganamos. Todos ganamos. Bueno, Carlos, ¿puedes volver a plantear la cuestión que planteaba más antes para recordárnosla? Bueno, pues lo que he querido decir planteando esta cuestión es que muchas de las estrategias que hemos planteado antes de la pandemia, incluida la de enfermedades neurodegenerativas, pues es momento de repensarlas. Creo que estamos en un momento óptimo para ver qué es lo que nos ha enseñado esta situación de crisis, cuáles han sido nuestros puntos más débiles y reformular lo que es la asistencia y, bueno, en mi caso, pues temas de prestación para hacer frente a esta situación con las enseñanzas que hemos tenido. María Dolores, Según tu experiencia y en tu hospital, ¿qué podemos aprender o qué cosas se han hecho que son buenas y que habría que quedarlas? Es decir, hay que institucionalizarlas, que plantearlas como algo ya que forme parte de los procesos y de los protocolos actuales. Y no solamente digo esto en general, pero también en relación con toda la gestión farmacéutica y terapéutica en el hospital. Toda esta rapidez que ha habido de comunicaciones entre el servicio de farmacia, el comité de farmacia, la consejería, bueno, todo esto, ¿qué hemos sacado de esto? Bueno, ¿y qué es lo que debería de quedarse? Bueno, yo creo que, lo has dicho, una de ellas es la rapidez en la comunicación y comunicaciones en general, pues especialmente con los pacientes. El tema de la realidad, de que no pensábamos hace, incluso en el 2019, si nos ponemos a pensar si realmente los pacientes los podíamos atender a distancia, pues era complicado el ponernos en la situación. Sin embargo, hemos visto que no todos, pero sí en una parte, el paciente puede ser atendido y no solamente, como se ha dicho en la mesa anterior también de los clínicos, no solamente desde el punto de vista de la teleconsulta, sino del seguimiento a distancia. Lo cual eso, yo creo que hay que dar ese paso de que el paciente pueda estar con una camiseta en casa, monitorizado con su tensión arterial, su frecuencia cardíaca y que sobre todo el paciente pueda acceder al sistema sanitario las 24 horas del día. Eso es algo que hay que poner en marcha y habría que ver cómo se puede, porque al final es el paciente el que tiene que dirigir, ¿no?, el proceso, no adaptarse nosotros al paciente, sino el paciente es el que tiene que decirnos las necesidades. Y en cuanto a la farmacia, pues bueno, la farmacia hospitalaria está claro que se ha puesto, se ha posicionado dentro de la organización con un servicio estratégico y mucho más ahora, ¿no?, de las innovaciones que nos vienen, ¿no? La forma, incluso la propia, ¿no?, la experiencia que estamos adquiriendo con el proceso de vacunación, el mRNA va a ser una forma de una nueva terapia que puede aplicarse no solamente en las vacunas, sino que puede aplicarse en otras enfermedades, ¿no? La secuenciación, la medicina personalizada, todo eso es tan complejo que al final necesitamos de potenciar la relación con las farmacias y la participación de farmacéuticos hospitalarios, eso es fundamental y vital. Sí, sí, Carlos, también me gustaría ver al revés, la opinión tuya como su director general de farmacia de la consejería y los servicios de farmacia que hay en los diferentes hospitales y los comités de farmacia que hay en los hospitales, esa relación es ahora más fluida que la que había antes, ¿se ha producido algún tipo de cambio o más o menos no era necesario hacer ningún cambio? Bueno, como ha dicho la doctora Rubio, el papel que ha tenido la farmacia hospitalaria en esta pandemia ha sido muy relevante, no solamente en tema de asegurar la medicación que la ha asegurado, sino en el tema de ir más allá como por ejemplo puede ser los procesos de dispensación no presencial que han hecho llegar la medicación a miles de pacientes a través de diversos medios, aquí en Andalucía por ejemplo se ha potenciado mucho la dispensación a través de oficinas de farmacia, más de 80.000 dispensaciones y el papel de las comisiones pues ahí sí tengo que decir que no tengo un feedback muy definitivo pero creo que se han ralentizado las comisiones de farmacia las decisiones frente a una necesidad que había era que había que tomar muchas decisiones pues escalada, desescalada, medicamentos para COVID comités COVID yo creo que el papel no ha sido tanto de decisiones a nivel de comisión de farmacia sino de actuaciones caminadas a asegurar la prestación y asegurar en esta pandemia tan grave que hemos tenido asegurar pues el abastecimiento de medicamentos de productos sanitarios en definitiva de la prestación. ¿Perdón? No, iba a decir que sin duda hay que retomar el papel este papel porque porque si bien de forma quizás no de forma tan clara no ha habido esa continuidad de las comisiones de farmacia pero sí que es verdad que ha habido un apoyo de digamos científicos hacia las decisiones técnicas hacia las decisiones que había que tomar por tanto si han estado ahí pero no de una forma dijéramos tan visible. Bueno, tal vez lo que hay que hacer es resolver algunos problemas burocráticos que impedían la agilidad que requería el caso y que esa agilidad yo creo que es buena que sea siempre no solamente en el caso del COVID resolver esos problemas burocráticos y mejorar el funcionamiento de esas comisiones es una oportunidad probablemente para esa mejora para bueno entonces voy a plantear también desde el punto de vista de los pacientes ellos han tenido algún problema en esta accesibilidad a medicamentos ¿realmente ha habido un problema un retraimiento también en el acceso por motivo propio por decisión del propio paciente en el acceso al al hospital a sus médicos ¿qué nos puedes contar Alicia? Bueno pues están saliendo temas muy clave y muy interesantes primero la reflexión que traslada Carlos creo que creo que es fundamental esencialmente en el año 16 creo que se aprueba la estrategia de enfermedades neurodegenerativas y esa estrategia contemplaba luego realizar fases específicas cuento esto porque la específica de la enfermedad de Parkinson nos consta que está elaborada terminada aprobada por los comités científicos y técnicos pendientes de aprobación del consejo interterritorial desde el año 2019 esto aprovecho este espacio que me dais también para trasladar las necesidades de los pacientes a nivel estratégico la federación considera que esta estrategia que debía haber sido aprobada ya en el año 19 que no había pandemia se dilata se dilata se dilata y si además llega una pandemia como el COVID pues ya directamente se excluye la posibilidad de seguir avanzando en estas estrategias que ordenan de alguna forma que pretenden ordenar cuál es cuál debe ser la atención para las personas con Parkinson en todos los territorios indistintamente donde vivan quiero poneros esto en contexto porque dice mucho de cómo estaba la situación incluso antes del COVID y a nivel estratégico era esta en cuanto a la atención sociosanitaria que reciben las personas con Parkinson en general y es antes pre-COVID hay un gran desequilibrio territorial es decir hay falta de neurólogos en muchos territorios falta de neurólogos especializados en trastornos del movimiento y sobre todo los periodos entre consultas son muy prolongados una persona puede estar recibiendo una cita de su especialista cada año si además a esto lo añadimos a la pandemia a la crisis sanitaria de la COVID pues entonces os podéis imaginar cuáles han sido las consecuencias en impacto bastante demoledor antes referenciaba un estudio que realizamos junto a otras dos organizaciones y aquí se hablaba en este estudio en el que participaron más de 500 personas en el que las personas con Parkinson sabéis que tienen trastornos de movimientos severos de rigidez de la actitud de movimientos etcétera etcétera referenciaban que casi el 90% de las personas había mantenido un confinamiento riguroso en plena época de la primera ola para evitar contagios obviamente con estos confinamientos lo que han producido a su vez son más del 60 y pico por ciento de personas hablan de deterioros en sus síntomas precisamente en sus síntomas motores cognitivos y psicológicos esa ha sido una realidad que estamos intentando remontar con la recuperación y la reapertura de toda la continuidad asistencial muy bien muchas gracias Alicia hay una pregunta para que se me ocurre para Alberto Rábano Alberto vosotros habéis recibido miles de o cientos de muestras de tejido del sistema nervioso central para su análisis y antes se hablaba en la anterior reunión sobre la presencia del virus en el tejido del sistema nervioso central ¿qué nos puedes contar sobre ello? ¿realmente esto es así o hay evidencia del acceso del virus al cerebro o a otras partes del sistema nervioso central? habilita el micrófono Sí ahora sí aquí hay dos cosas esas miles de muestras que conté que se habían obtenido a través de la acción concertada de la red nacional de biobancos son muestras de sangre de sangre y derivados y algunas bueno y también muestras por ejemplo de frotis nasofaringeos de los que se toman para el diagnóstico también muestras de líquido cefalograquídeo es decir ahí se ha conseguido desbloquear digamos la disponibilidad de muestras por investigación en cambio en la obtención de muestras de tejido cerebral de tejido cerebral que es tejido posmorte nosotros lo hacemos a través de autopsias ahí la situación ha sido opuesta es decir desde el inicio de la pandemia todos los bancos de cerebros dejamos de hacer de hacer extracciones por motivos de bioseguridad es decir que ahí entró el problema de bioseguridad se cerraron se detuvieron todas las autopsias clínicas en el país y luego se empezaron a reanudar poco a poco gracias a las a las guías de recomendaciones que fue haciendo la sociedad de anatomía patológica también las autopsias forenses los forenses también hicieron su trabajaron mucho hicieron sus propias guías y para cómo trabajar en su en su contexto es decir que nosotros aquí en España empezamos tarde mucho más tarde esa es una de las críticas que se puede hacer un poco al colectivo de los bueno al funcionamiento digamos de las autopsias clínicas en el país que tardamos mucho más que otros países en hacer de forma normal y con garantías de bioseguridad autopsias clínicas en pacientes con con COVID la sociedad de anatomía patológica puso en marcha un grupo cooperativo de varios unos cuantos centros que además rápidamente reformaron sus salas de autopsias para subir el nivel de bioseguridad y ahí se han empezado a hacer lo que sabemos bueno yo hemos visto cerebros de pacientes con COVID los estamos viendo y pero lo que lo que sabemos desde el punto de vista objetivo científico de la del neuro COVID procede de otros países en Italia se organizaron muy rápido y publicaron algo pero yo creo que el país que mejor lo ha hecho ha sido Alemania en Alemania los patólogos se organizaron muy rápido y consiguieron una muy buena serie de cerebros muy rápido de origen médico legal es decir extraídos todos además en el Instituto de Medicina Legal de Hamburgo esa coordinación entre profesionales patólogos forenses eso también es muy es muy importante bueno ha habido otras también ha habido publicaciones con series más pequeñas de Estados Unidos de Suiza del Reino Unido pero los datos para mí los datos principales son han venido de Alemania y lo que nos han enseñado es justamente esto que se ha comentado en la en el panel anterior que NeuroCovid es una enfermedad neuroinflamatoria principalmente y que si uno puede encontrar partículas virales en todo caso se encuentran y se han encontrado en endotelio en endotelio vascular cerebral y que es realmente una enfermedad una vasculopatía una endoteliopatía cerebral y una enfermedad neuroinflamatoria con por supuesto todas las consecuencias a largo plazo pues que sean con las que se ha especulado en el panel anterior que en fin nosotros las las compartimos absolutamente nosotros yo creo que ahí la se ha mencionado también en el panel anterior y se formularon algunas preguntas en relación con bueno qué sería lo qué sería lo más necesario ahora desde el punto de vista de investigación se han dado varios puntos de vista yo quisiera traer aquí también por la forma en que trabajamos nosotros la noción de cohorte es decir es el momento también se ha mencionado antes es el momento de crear grandes cohortes y de hacer seguimiento de cohortes nosotros por ejemplo trabajamos en un centro muy especial en el centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía donde llevamos más de 10 años siguiendo una cohorte de pacientes con demencia y obteniendo el tejido cerebral de más del 65% de ellos bueno muchos de estos pacientes desgraciadamente muchos adquirieron la enfermedad y murieron en la primera hora otros muchos pasaron la enfermedad de manera sintomática y nosotros vamos a seguir longitudinalmente igual que vamos a desde todos los bancos de cerebros del país vamos a recibir en los próximos años donaciones de cerebro de pacientes con enfermedades neurodegenerativas con enfermedades neuroinflamatorias con distinto tipo que han padecido o no o distintas formas de COVID o COVID persistente etcétera como se decía ahí probablemente va a estar la información principal sobre cuál va a ser el impacto del COVID sobre las enfermedades neurológicas a medio y largo plazo pues muchísimas gracias Alberto una pregunta nos queda muy poquito tiempo ya pero quería hacer una pregunta a Jorge porque para que nos hable desde el punto de vista de la industria qué aspectos en su relación tanto con los servicios o con con los las subdirecciones generales de farmacia o direcciones generales de farmacia en relación con el ministerio en relación con la agencia española de de productos de farmacia y productos sanitarios la EMS en todo este círculo de relaciones con los propios hospitales en qué aspectos podemos qué aspectos podemos considerar como valores que debemos incorporar para el futuro ¿se me oyes? Sí A ver antes decíamos que el farmacéutico es uno de los sectores de mayor complejidad tanto técnica como de regulación ahí yo creo que también hay que sumarle la necesidad que hay de entender por parte de los profesionales que trabajamos en este área de una manera lo mejor posible las demandas que hay por parte de la administración y de las agencias reguladoras que en muchos casos pues hay ese grado de incertidumbre que nos lleva a cosas o a titulares como los que leíamos hace un mes y que es una vez más se repite este estudio hay un estudio europeo que lo conocéis o yo creo que ya en alguna jornada más ha salido ha salido a la palestra este estudio europeo que se llama el weight indicator donde se constata que el nivel de acceso de los medicamentos en España es inferior al de los países de nuestro entorno en España están financiando pues el sistema público un 54% de los fármacos autorizados en Europa frente al 88% que puede estar en Alemania o el 70% en Italia o el 60% y pico en Francia yo creo que mejorar el acceso a los nuevos fármacos en España pasa primeramente por habilitar un procedimiento de evaluación y financiación que sea predecible y eficiente en España yo creo que en los últimos años se ha visto deteriorado este proceso y creo que es muy importante yo creo que la mayor colaboración de diálogo entre la autoridad sanitaria y las compañías farmacéuticas en este momento creo que es más que crítico para lograr sobre todo el mejor acceso garantizando la eficiencia que eso vaya por delante de los recursos públicos que tenemos el presupuesto sabemos todos que es finito pero creo que tenemos que llegar a puntos de conexión porque este en España que de los 152 medicamentos que solo lleguen un 54% pues eso yo creo que no es una buena noticia y algo parecido también ocurre en los tiempos de aprobación que esto es más grave todavía y a mí me preocupa más por los pacientes españoles cuando un medicamento se ha aprobado en la agencia reguladora europea hasta que llega realmente o incluye en la lista de reembolso en la lista de financiación pues en España la media son 453 días a los 120 que son en Alemania o a los 257 que son en Francia creo recordar 300 y pico eran en Inglaterra por tanto teniendo una sanidad tan potente como la que tenemos un sistema con sus complejidades pero creo que con sus eficiencias es una pena que no tengamos pues un horizonte mucho más claro y yo creo que esto pasa pues por conocer las innovaciones cuando van a llegar o cuando se va a predecir que puedan llegar hay las plataformas que se llaman Horizon Scanning que esto realmente lo hace articular un procedimiento de transparente de financiación y de precio que fomente la colaboración entre la autoridad y las compañías farmacéuticas yo creo que tenemos ejemplos en España que ya se ha conseguido cuando fue el plan nacional de la hepatitis C o el plan de terapias avanzadas son claros ejemplos de que las compañías están para aportar valor aportar eficiencia y la autoridad sanitaria para acercar estos medicamentos a los pacientes que realmente tienen esa necesidad por tanto yo creo que la transparencia especificidad podríamos decir también predecibilidad y eficiencia para realmente cumplir como marca la ley porque ya que estamos tan regulados hay que cumplir la ley en 180 días un expediente debería estar resuelto con financiación o sin financiación y si no hay financiación por las circunstancias que sea pues puede pasar ese medicamento al mercado privado que también tiene pues evidentemente su legitimidad para poder estar entonces yo creo que hay que ganar en certidumbre en este proceso de financiación para acercarnos mucho más a tener si puede ser y si cabe pues una sanidad pues absolutamente por no decir perfecta pero creo que accesible para todos los españoles y predecible pues para los proveedores de salud en todos los ámbitos muy bien muy bien Jorge se nos ha acabado ya el tiempo solamente quería animar a Carlos a ver si es posible que haya se actualice esa estrategia en la que él participó porque las estrategias tienen que estar vivas no es algo inamovible y hay que aprovechar las experiencias para ello además también recordar a todos que la fundación ya ha venido haciendo diferentes reuniones y actos en este caso eran actos presenciales que se vieron truncados por el COVID-19 sobre el tema de lo que nos va a llegar el Horizon Scanning ¿no? uno de ellos que tuvimos en Córdoba en Córdoba que estuvo muy interesante con la participación también de Carlos García muchísimas gracias a todos ha sido un placer ha sido un honor para nosotros os lo agradezco profundamente eran perfiles muy distintos pero que al final creo que hemos sacado muchas lecciones que hemos aprendido de todo ello gracias Lola Alicia Alberto Carlos y Jorge hasta siempre gracias